¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! Trabajadores de la extinta Junta de Caminos se manifestaron en la Avenida Madero en exigencia de presupuesto y pago de quincenas que aseguran les debe el gobierno estatal. Los protestantes arribaron a la Valle de Seguridad, ubicada en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, instalada para el desarrollo del cuarto informe del gobernador Silvano Urioles. Con pancartas y consignas, los ex trabajadores pidieron ser atendidos por el propio gobernador, ya que en el Presupuesto de Egresos de 2019, el presupuesto para esta dependencia fue de cero, por lo que se considera extinta la institución. Que no nos ha cubierto el gobierno del estado por esta falta de pago de nosotros hacia las instituciones, por eso es que venimos a exigir que el gobierno del estado dé la cara, que nos dé una solución, porque son puras promesas, no ha habido nada. ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! Grupo de Oro, presentó